ok chicos buenos días vamos a dar inicio a la clase del día de hoy vamos a compartir la pantalla para que puedan ver la clase que tenemos planificada para el día de hoy entonces vamos a hablar el día de hoy sobre el concepto de empresa tenemos que una empresa es la unidad básica de producción y es la que organiza planifica coordina y supervisa la producción representa un tipo de organización económica que se dedica a las actividades económicas fundamentales en alguna de las ramas productivas de los sectores económicos la empresa forma parte de la dinámica del sistema económico y por consiguiente es un elemento básico en la estructura económica a ver porque decimos que forma parte y que es importante en la estructura económica obviamente por decir algo recordando lo que hemos visto con anterioridad podemos decir que una empresa como tal tiene objetivos organizacionales que cumplir pero también uno de los objetivos de la empresa es lograr que de una u otra manera los colaboradores de la empresa logren sus propios objetivos que quiere decir esto todos los empleados que conforman la organización de manera individual ellos tienen sus propios objetivos es decir la empresa como tal tal el objetivo mayor de ella es lograr incrementar las ventas para lograr también el incremento en los ingresos el objetivo que tienen los colaboradores que conforman la organización son diversos cada uno tiene sus propios objetivos puede ser que uno de mis objetivos sea comprar una casa puede ser que el objetivo de alejandro sea comprar un carro puede ser que el objetivo de de aquí este estudiante cheto dice sea comprarse una moto verdad que sí cada uno de nosotros tiene diferentes objetivos aparte pues de los fundamentales o elementales que es vestir comer etcétera están entonces los que yo como persona quisiera lograr sin embargo es necesario recalcar que para que estos objetivos individuales se ven es importante también que la empresa logre sus objetivos empresariales en la medida que la empresa logre sus objetivos empresariales las personas que conforman la organización estarían también logrando sus objetivos personales y por eso es que es tan importante esa y esa dinámica de empleado y empleador o de empresa y colaborador porque todos tenemos que trabajar en función de que la empresa logre sus objetivos porque en la medida que ella va logrando sus objetivos cada uno de nosotros va a ir logrando los nuestros luego tenemos por aquí con con cuenta con que las empresas cuentan con factores productivos y tecnológicos que combinan que se combinan y que al combinarse se realizan actividades económicas que ayudarán a resolver problemas económicos y que finalmente satisfacen necesidades humanas el papel que juega la empresa en el mundo global radica en la capacidad para generar empleo y en su flexibilidad para aumentar la producción y la habilidad para adaptarse a regiones y así y así promover la distribución de los bienes y servicios que produce fíjense que nuevamente volvemos al tema que le acabo de decir que las empresas buscan satisfacer necesidades humanas obviamente tenemos que tener claro que las empresas en su totalidad todas todas buscan resolver necesidades todas las empresas recuerde que cuando nace ese principio de empresa o esa idea emprendedora normalmente cada una de esas ideas emprendedoras debe cumplir con dos elementos importantes la parte social y la parte económica o sea la parte social es qué necesidad o qué problema tú buscas resolver con la consecución o la creación de esa empresa y luego la parte económica que obviamente es la parte que le da a la empresa la oportunidad de poder reunir algunos dinero que los pueda volver nuevamente a invertir pero que también a su vez le permita generar puestos de empleo recuerde que las empresas su objetivo primordial es generar generar empleos porque es tan importante la generación de empleo obviamente porque en propósito fundamental de las empresas privadas y públicas también pero en este caso hablamos de las empresas privadas porque recuerde que el estado que ningún estado tiene la capacidad de poder darle trabajo a todos a todos los miembros del país verdad o del estado entonces ellos se apoyan en la actividad privada de hecho que más del 60 por ciento de los puestos de trabajo que tenemos nuestro país justamente recae en el sector empresarial privado porque son los que dan soluciones a la población con respecto a esta área porque ningún gobierno puede decir que va a darle empleo a toda su población es imposible es inaudito no se puede pensar de esta manera porque los recursos del estado son finitos todos los recursos de los estados son finitos esto significa que no tienen esta capacidad para poder cubrir todas las necesidades de empleo de los ciudadanos que vivan en su país entonces por esto es que se busca despertar en las personas tanto nacionales como extranjeras el interés de invertir en panamá o el interés de crear empresas para los nacionales aquí en panamá porque en la medida que se crea que se crea una empresa se generan puestos de trabajo que es la parte fundamental de los negocios en nuestro país y a nivel del mundo también luego tenemos que en el área de las finanzas la recibe los residentes del país ya sean hogares bancos empresas pueden tener activos en el extranjero cuando en todo el mundo los rendimientos cuando en cuando en todo el mundo los rendimientos sean más atractivos las empresas multinacionales es uno de los requisitos del proceso de globalización van en crecimiento y tienen una mayor expresión en la comunidad mundial luego tenemos aquí que existen diferentes tipos de empresas existen diversos tipos de empresas los cuales se pueden clasificar de la siguiente manera tenemos de acuerdo a su tamaño de acuerdo a su tamaño las empresas se clasifican en microempresas pequeñas empresas medianas empresas y grandes empresas según su origen se clasifican en nacionales extranjeras y mixtas de acuerdo a su capital en privadas públicas y mixtas luego de esto tenemos la micro y pequeña empresa y mediana empresa en panamá cuál es la importancia de esta cumbre un papel importante en la economía de todos los países los países suelen tener entre 70 y 90 por ciento de los empleados en este grupo de empresas las principales razones de su existencia son pueden realizar productos individuales en contraposición con las grandes empresas que se enfocan en productos más estandarizados sirven de tejidos auxiliares a las grandes empresas algunas características de las grandes empresas son diversos socios aportan el capital y crean sociedades dominan el mercado con amplitud van a la vanguardia en las tecnologías ya que cuentan con grandes capitales se facilita la vía para adquirir financiamiento tanto nacional como internacional y forman parte de grandes consorcios lo que provoca una mayor comercialización de productos luego tenemos según su origen las empresas nacionales son las conformadas por iniciativa y aportación de capital de los residentes del país las empresas extranjeras son aquellas que operan en el país pero sus capitales son aportados por extranjeros las empresas mixtas son aquellas que el contribuyente con una parte del capital una parte es del capital nacional y otra extranjera existen otras que no pertenecen a ninguna de las anteriores a estas se les conoce como multinacionales por su aportación de capital vamos a ver cómo ella se clasifica las empresas privadas en la base del capitalismo y se forman con aportes privados de capital las empresas públicas se forman con la aportación de capitales públicos o estatales y las empresas mixtas son conformadas por la función de capital público y capital privado y clasificación de las empresas de acuerdo con su tamaño de acuerdo con su tamaño se clasifican en microempresas pequeñas empresas medianas empresas y grandes empresas de acuerdo con su capitales de acuerdo con su capitales de acuerdo con su capital en privadas públicas y mixtas de acuerdo a su capital en privadas públicas y mixtas el estado del estado rector de la micro pequeña y mediana empresa tiene como finalidad aumentar el desarrollo de estas empresas y contribuir con la generación de empleo productivo el crecimiento económico del país y mejor distribución de los ingresos nacionales La microempresa. Vamos a ver qué características tiene ella. La unidad económica formal o informal que genera ingresos brutos, facturaciones anuales hasta 150 mil. Son de tipo familiar. El capital es proporcionado por el dueño, es organizado por el propio dueño, el número de trabajadores es bajo, está compuesto generalmente por los propios familiares. Pequeña empresa. Se genera ingresos brutos o facturación anual desde 150 mil hasta un millón de dólares. Las medianas empresas, unidad económica que genera ingresos brutos o facturación anual desde un millón hasta 2.500 millones. Luego tenemos las desventajas. Son de tipo familiar. Las ganancias son muy bajas, se centran en sus propias actividades y se desvinculan del desarrollo tecnológico y no pueden absorber otras empresas. Luego tenemos ventajas y desventajas de la pequeña y mediana empresa. Tienen mucha facilidad de generar empleo, de generar empleos. Se adaptan rápidamente a las nuevas tecnologías y su producción se centra en bienes de consumo básicos. Veamos entonces las desventajas. No tienen fácil acceso a las fuentes de financiamiento. Son muy frágiles en periodos largos de crisis. La inestabilidad económica le afecta con mayor facilidad. Ventajas y desventajas de la mediana empresa. Ventajas. Poseen buena organización. Adaptan buena tecnología fácilmente. Generan muchos empleos. Desventajas. Los costos de operaciones son altos. No existen buenos controles de calidad. No cuentan con personal especializado, ya que no pueden pagar altos salarios. Veamos entonces el concepto de consumidor. Tenemos que consumidor se define como aquel que consume o compra productos para el consumo. Es por tanto el actor final de diversas transacciones productivas. El consumidor es la persona u organización a la que el marketing dirige sus acciones para orientar e iniciar a la compra. Estudiando el proceso de toma de decisiones del comprador. La importancia del consumidor para la empresa. El éxito de una empresa depende fundamentalmente de las demandas de sus clientes. Los consumidores son el factor más importante que hace que una empresa prospere o fracase. Clasificación de los consumidores. Tenemos que los consumidores se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios. De acuerdo al tipo de compra. Planeado, sugestionado, impulsivo. ¿Qué quiere decir esto? Ese consumidor que él planifica hacer la compra. O sea, de repente es como cuando tú vas al supermercado y tú llevas una lista de productos que tú quieres comprar o necesitas comprar. Tú planificaste esa compra. Está el sugestionado. El sugestionado es este que llegó al supermercado y vio algo que lo estaban promocionando y de repente le llamó la atención y compró. Pero realmente él no llevaba entre sus planes, o sea, no lo había planificado. El impulsivo es aquel consumidor o comprador que te compra por impulso. O sea, yo no tengo nada planificado, nadie me ha sugestionado. Sin embargo, cuando yo paso y veo algo, solamente lo veo y quedo de una vez encantado y trabajo o compro en función al impulso. Pasé, vi unos zapatos que me gustaron, los compré. Fieles a la marca o producto. Experimental, habitual, fiel, ocasional. ¿A qué se refiere esto de fiel a la marca o producto? Se refiere a esas personas que por decir algo, si usted se va a tomar una soda, tiene que ser Coca-Cola. Usted puede tener todas las sodas habidas y por haber manzana, fresa, pero si no hay Coca-Cola, usted simplemente no se toma una soda porque usted lo que toma es Coca-Cola. Entonces, a eso se refiere que es un cliente fiel, fiel a la marca o fiel al producto. Que si yo no veo ese producto, a la hora de comprar, pues simplemente no compro ninguno porque este es el que a mí me gusta. Está ese comprador ocasional, como soy yo. Yo no soy de mucho tomar soda. Yo te compro una Coca-Cola o una soda X de vez en cuando, ocasionalmente. O sea, no soy un cliente ni habitual ni fiel tampoco a la marca ni al producto. Luego tenemos... Por su relación con el dinero, ostentoso, conformista, ahorrativo, cazador. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de personas que compran de una manera ostentosa. O sea, siempre van a comprar las cosas más caras como para dar a verle, para dar a ver al vecino o al amigo que ellos sí tienen esa facilidad económica de hacer este tipo de compra. Está el conformista que no es, no es muy, como quien dice, muy, muy especial a la hora de comprar. Y quizás él compre en función al precio, independientemente de a la calidad. Está el ahorrativo, ese que siempre anda comparando precios. Él va al supermercado y quiere comprar, por decir, un desinfectante y él busca dentro de la gama de desinfectante cuál es el más económico. Luego tenemos aquí... ¿Qué es el Tratado de Libre Comercio? El Tratado de Libre Comercio ha jugado un papel muy importante en la historia de nuestro país. Veamos entonces en qué consiste. Es un acuerdo comercial que se suscribe a dos o más países para aplicar el comercio de bienes y servicios entre los países participantes. Este acuerdo se rige por la regla de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, o por mutuo acuerdo entre países. Los TLC tienen un plazo indefinido, es decir, permanecen vigentes a lo largo del tiempo. Cuando existen estos contratos, estos tratados de libre comercio son interesantes porque en muchas ocasiones se llegan a acuerdos por despides bajo, baja de arandeles, impuestos, etc. Y esto es favorable para los países que manejan esa relación. Importancia. Forman parte de una estrategia comercial de largo plazo. Busca consolidar mercados para los productos con el fin de desarrollar una oferta exportable, competitiva, que genere más empleo. Ventajas. Ventajas. Permitan reducir, en muchos casos, eliminar las barras arancelarias y no arancelarias al comercio. Contribuye a mejorar la competitividad de las empresas. Facilitan el flujo de la inversión extranjera. Fomentan la creación de empleos derivados de una mayor actividad exportadora y genera una mayor interacción del país en la economía mundial. Veamos entonces desventajas. No todos los sectores de la economía se benefician. Existen productos de mayor sensibilidad en el proceso de negociación que deben ser protegidos con determinados mecanismos de defensa. Algunos mercados, para impulsar su competitividad, se deben reconvertir hacia las actividades con mayor potencial de crecimiento. Algunos tratados son indefinidos y casi que perpetuidad, lo que impide que cuando no beneficien, se pueda anular. Fíjense, esto es interesante porque de repente puede ser que en su momento la relación fue buena, pero de repente puede pasar que llega un momento donde no sea tan buena, pero ya tienes ahí y entonces qué lío poder salir de eso. Y luego tenemos los tratados de libre comercio pactados por Panamá. Estos son algunos de los más representativos. Tratados de libre comercio pactados por Panamá y Estados Unidos, eso fue en el 2007. Tratado de libre comercio Panamá-Canadá en el 2010. Con México pendiente de firma. Con Colombia en el 2013. Con Costa Rica en el 2018. Con Chile en el 2006. Y con Singapur en el 2006. Esos son quizás los más significativos.